Si de la partida, del clásico Enrique Martinetti son buena partida. Toma la punta Don Juan. En el segundo lugar se ubica Arezzo. En el tercer puesto, Espectacular Strike. En el cuarto lugar cerca ha quedado Gran Imperio. Va recorriendo los primeros 300 metros. Don Juan con ligera ventaja, Espectacular Strike pasa al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado por el medio Arezzo. A su costado lo hace Gran Imperio. No hay variación, se van acercando a los últimos 800. Don Juan es el que marcha en la delantera. Don Juan adelante, segundo Espectacular Strike. En el tercer puesto, mejorando por fuera Gran Imperio. En el cuarto lugar por la balanda ha quedado Arezzo. Están en la última curva y es Don Juan el que marcha en la delantera. Segundo Espectacular Strike, tercero Gran Imperio y cuarto Arezzo. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Don Juan en la punta, segundo Espectacular Strike y por el medio trata de meterse Arezzo. Faltando 250 para la meta. Don Juan en la punta, Arezzo pasa al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado Espectacular Strike. Faltan 120, Don Juan con ligera ventaja. Arezzo pasa al segundo puesto. Últimos 80, Don Juan adelante. Arezzo en el segundo lugar. Don Juan con ligera ventaja, segundo Arezzo llega a la meta. El tercer puesto para Gran Imperio. Luego el remate Espectacular Strike. Gana la sexta carrera de programa el número 3, Don Juan. Con Benjamín Cachapadilla y el Estudio Eset iguala el récord de carreras ganadas en una temporada.